Hola Sweethearts, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les quiero mostrar estos productos Amores, y voy a hacerle la reseña de estas dos paletas de la marca de Beauty Creations Y voy a comenzar, amores, diciéndoles que ya tengo las cejas maquilladas y estas cintitas preciosas de cerecitas listas para hacer un maquillaje estupendo este día Esperemos que sea así, porque ustedes saben que muchas veces me quedan esos maquillajes un poco descuadrados Y aquí está la paleta, mis amores, de Glitters, yo se las había mostrado en un destape en mi Instagram Si ustedes todavía no me siguen en Instagram, mis amores, por aquí les dejo mi cuenta para que vayan y se den una vueltecita por allá Y si usted no tiene Instagram, le dejo también mi Facebook para que vayan y me visite Anteriormente tenía más redes sociales como TikTok, Snatcha Pero pues decidí cerrar unas cuantas de ellas, entonces ahora solamente cuento con YouTube, Instagram y Facebook Porque pues a veces me gusta publicitar algunas de mis publicaciones en Instagram y eso depende de Facebook Si no, no tendría seguramente Facebook tampoco Pero bueno, mis amores, sin más preámbulos, vamos a comenzar Como es una paleta de Glitters, obviamente no puedo hacer todo mi maquillaje con eso Entonces voy a estar utilizando esta paletita que hace mucho tiempo no utilizaba, amores Y es esta de la marca de Colourpop, princesas de Disney Y vamos a comenzar este mal En un setup más pequeñito, mi cámara está como así a un lado Déjenme encentrarla un poquitito Y allá atrás se ve mi tocador, en el video anterior también les conté Me mudé de habitación y eso tiene un porqué Pero se los voy a estar diciendo en las historias de Instagram Yo creo que la próxima semana porque todavía tengo finiquitar algunas cosas Para saber si esto es un hecho y no alarmar a la gente antes de tiempo Entonces cuando tenga todos los datos les dejaré saber qué es lo que está pasando Y por qué ando tan ausente en mis redes sociales, mis amores Y vamos a comenzar con el párpado Estoy hablando mucho y a mí se me olvida que tengo que poner un corrector en mi párpado En esta ocasión voy a estar utilizando un buen corrector Que es este de la marca de Tark Y el tono, mis amores, es el 20, es el Lysand Tengo mi piel un poco maltratada Mis labios están con un poquito de hidratante que tiene color Por eso ustedes los ven así Porque en el anterior video que les subí aquí en el canal de YouTube Que por cierto, si lo quieren ir a ver, les voy a dejar el enlace aquí arribita Mis amores, que si ustedes le dan clic ahí, eso los va a llevar para allá Y se me olvidó ponerme hidratante de labios Y esos labios estaban fatales, mis amores Este corrector está muriendo Se secó súper rápido, no lo usé tanto Y ya se está secando Voy a maquillar encima Vamos a poner esto encima de las cintitas Y me gustó utilizar cintas Definitivamente me gustó Porque siento que el maquillaje queda bien Perfecto ahí Entonces por eso me gustó Ustedes saben que cuando yo no he maquillado la piel Me gusta hacer este paso con el corrector Y ponerlo aquí encima del huesito de la nariz Este tono rosita para sellar el párpado Que está acá Miren a mis amores Y lo quiero poner en todo el párpado Ahora me voy a ir con una brocha Más pequeñita O esta es más grande Déjenme revisar No, sí, es más pequeña Este que está acá Va a aparecer como una especie de transición Vamos a difuminar esto Y voy a concentrarme en este ojo Para después hacer este rápidamente Ahora lo que voy a estar usando es esta brochita de Marvy Voy a utilizar este tono Este tono rojito que está acá Este tono que está acá Mis amores Lo que voy a empezar a hacer es marcarla en la esquina Va así Y volvemos a la brochita inicial Con la que tomamos ese marroncito Y vamos a empezar A pasarla un poquito más arriba Para Que no se note como Tan brusco Ese tono Rojizo que pusimos Es un tono como cereza Amores Ustedes deben estar viendo Todas hacer un desorden Pero Las estoy dejando crecer Así que Amores Me las van a ver feitas Unos cuantos videos Estoy tratando de grabar Lo que más pueda Esta semana y la siguiente Y ya después les dejo saber por qué El glitter no sé Esa paleta de glitter Si pegará bien Entonces lo que voy a tratar de hacer es Que se pegue con el corrector Y voy a probar Si es que se va a unir Si no Si no se une Pues me jodí Y me toca que volver a hacer el maquillaje Porque a este punto Me tocaría desmaquillarme Voy a irme con el marrón oscuro Que está acá Voy a empezar a pegarlo aquí A ver qué pasa Vamos a ver si se va a pegar Lo que quería hacer Era probar ese glitter En este lado de acá Miren amores Para que no les pase Lo que me está pasando a mí Porque el delineador Se me está llenando de glitter Es que se me olvidó Hace muchos días Que no uso glitter Es dejar un espacio O sea No poner el glitter ahí Hay que dejar un espacio Para poner este producto listo La verdad Me gusta Me gusta bastante Esta máscara Me gusta mucho Amores Porque con ella Siento que no necesito Utilizar rizador de pestañas Voy a estar utilizando Estas pestañitas Amores de la marca De Viesh Cosmetics Estas son las de 301 Que son Unas de mis pestañas favoritas No solamente por el precio Mis amores Porque son bastante económicas Creo que son Como 3 dólares Sino la calidad De las pestañas Y lo bonitas Que se ven Mis amores De verdad Me encantan Estas pestañitas Amores Y ya volví Aquí estoy Aquí están los dos ojitos Ya maquillados Ok Ahora lo que voy a hacer Amores Es maquillar Mis ojos En la parte de abajo Pero Ustedes saben Que hay que quitar La cinta mágica Para hacer esto Con cuidadito No mentiras No me duele Soy mentirosa No me está doliendo Ustedes saben Que es que a mí Me gusta el drama Bueno Ahí ustedes están viendo Estas cintas de papel Amores Pareciera que me puede arrancar La cara Pero no es cierto Y voy a ir A la paleta De sombras De Rapunzel Para maquillar Rápidamente Mis ojos En esa área Mis amores Solamente voy a estar Utilizando dos sombras Y voy a tomar La marrón Con la que hicimos El tono de transición Que es esta Acuérdense Que yo usé Una brocha Para cada cosa Pero Esa brocha Mis amores Es demasiado Gigante Para esta área De los ojos Entonces no Mirenla Esta fue con la que yo hice La transición En la parte de arriba Y esta es con la que voy a empezar A maquillar Mis ojitos En la parte de abajo Amores Mirenla Entonces Amores Les cuento un chisme Hay una muchacha Que siempre me ha dicho Que haga Videos Así Hablando Pasito Pero eso es muy difícil Porque es que yo Yo con mucha gente Y entonces no tengo Tanto Como que Tiempo sola Para estar aquí sola Y como que todo el mundo Entonces voy a ver Si los echo a todos De la casa Para hacer ese video Mis amores Clarito que está acá En realidad Viene siendo como Un tono naranjita Oscuro Voy a Maquillar acá Amores Miren Me voy a ir solamente Por este Desde aquí Ustedes si se dieron cuenta Desde donde yo empecé Yo no empecé acá ¿Por qué? Porque pues no No va para allá ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya Yo puse una guía Para no pasarme Y para que el ojo Se vea impecable En esta área Entonces no voy a estar Poniendo sombra En esa área De allá Porque usualmente Me gusta hacer Los maquillajes Todos completos Pero en esta ocasión Mis amores No Amores Voy a ir a cerrar La piel rápidamente Miren Aquí están Los iluminadores De la misma marca De Deere Creations Miren A mí me encantan Los empaques De esta gente Porque tienen Esta ventanita Que le permite A uno ver Como los tonos Y me encanta Voy a estar utilizando Este que está acá Y vamos a darle Con esta brochita Que es de la marca Ay, ay, ay No me acuerdo No me acuerdo Pero creo que Esta es de la marca De Elf Solo que no lo dice Pero creo que sí Y voy a darle Con esta brochita De abanico Pero déjenme probar Voy a hacerle bastante Porque veo que no marca Y ahorita Cuando me la pase aquí Listo La voy a poner aquí Wow Está precioso My goodness Usualmente Me gusta poner Con la sombra Con la sombra Con la brocha De abanico Mis puntos de luz Acá arriba Y sí Me gusta Me gusta hacerlo Con ella Porque ella No va a tocar Sino solamente El área Que yo quiero iluminar Porque tiene ángulo Y no me toca Sino el centro Entonces me gusta Hacerlo con ella Me falta la línea De agua Voy a poner acá Iluminador Voy a poner este lápiz De Colourpop Que es beige Ustedes están viendo Que es casi igual A mi piel Y amores Ya casito Ya casito Ahora lo que voy a estar Haciendo Es usar este labial Mate De la marca Beauty Creations Y el tono Mis amores Es el LS04 Y se llama Love Me Y ahora amores Vamos a sellar Esto que hicimos Déjenme repasar A ver si algo me falta Tengo el espejo Al lado de allá La pantalla La cámara Al lado de allá Y ustedes están aquí ¿Y cuándo es que yo miro Para el frente? Me pregunto Eso me doy cuenta Obviamente Cuando estoy editando El video Voy a sellar Amores Así rapidito Si les gusta Y se entretienen En este canal Por favor Compartan este video Con todos sus familiares Y amigos Si todavía no se han suscrito Denle al botón De suscribir Y activen la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que yo subo Un video nuevo Porque en realidad En este momento No tengo horario En mi canal Mis amores Amores Muchas gracias Por haber estado Aquí conmigo Acompañándome Y pues nada Amores Si ustedes me preguntan Si vale la pena Comprar esta paleta Absolutamente Si Me gustó Me encantó La forma como pigmenta Y trabaja El iluminador Si ustedes me preguntan Que si yo compraría Esta paleta De glitters Si La verdad es que si Trabaja muy bien Y pues si Si tú eres principiante En el maquillaje No vas a necesitar Ningún pegante Ni ningún glue Para que el glitter Se quede En realidad Me gusta Porque no se cae Estoy parpadeando Y el glitter Está ahí No se cayó Mis amores Entonces me gusta Me encanta Me fascina Si Si los compraría Mis amores Entonces Son dos productos Que se los recomiendo Además que son Productos económicos Y de buena calidad Nada mis amores Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Por favor recuerden Dejarme sus likes Y todos sus comentarios Aquí en la cajita De comentarios Mis amores Gracias por estar acá Y nos vemos En un próximo video ¡Mua!